Televisa presenta Mientras la revolución se apropiaba del país, en Toluca, dos hombres de sangre alemana trataban de conquistar la ciudad a través del fútbol. Manuel y Jorge Henkel, dentro de la hacienda que su padre tenía, crearon un equipo en 1916 al que llamaron La Huerta. El fútbol en el Valle de Toluca se empieza a practicar precisamente en la hacienda de los hermanos Henkel. Tenían peones, tenían gente que estaba a su cargo y había mucho tiempo de ocio. Ellos habían estudiado en Europa, ahí aprendieron el fútbol y los trajeron al Valle de Toluca para que los peones empezaran a jugar. En poco tiempo, las grandes batallas entre La Huerta y el Chinantécatl, otro equipo que nació casi al mismo tiempo, se hicieron memorables. En las instalaciones del Instituto Científico y Literario, ahí se empiezan a organizar otros equipos para darle juego precisamente a estos equipos de peones y de trabajadores que estaban en la hacienda de La Huerta. Y se empieza a hacer una liga muy intensa, pequeña pero intensa. A pocos kilómetros de ahí, en el centro de la ciudad, los hermanos Román y Gerardo Ferrat, fieles seguidores de aquellos grandes encuentros y dueños de la tienda de ropa, La Valenciana, se propusieron también la creación de un equipo. Ellos vendían ropa de primera línea y estudiaban precisamente en el Instituto Científico y Literario de Toluca. Ahí, junto con sus amigos, nace la idea de la creación del Deportivo Toluca. El 12 de febrero de 1917, nacía el nuevo equipo. Sin embargo, varios de los integrantes de La Huerta, incluyendo a Manuel Henkel y a quien era su portero y preparador físico, el atleta Filiberto Navas y otros jugadores del mismo Chinantécatl, se unieron a esta nueva empresa deportiva. Otro equipo quiso darles batalla y nació el Reforma, fundado por Fernando Barreto. Fernando Barreto era un escultor de imágenes religiosas y él era el antagonista del Deportivo Toluca. Él tenía que darle batalla al equipo de los Ferrat. No obstante, cuando el Toluca sufrió hacia 1923 la salida de muchos de sus jugadores que prefirieron marchar a la Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades, Barreto tomó la determinación de desaparecer a su equipo para que sus jugadores mantuvieran vivo al conjunto representativo de la capital del estado. Cuando dejan de jugar los pioneros, él empieza a nutrir al Deportivo Toluca con los jugadores que él había formado en sus demás equipos, hasta el grado de que él también juega con el Deportivo Toluca y se convierte en uno de los primeros líderes. El Toluca logró medirse a diversos equipos de la Ciudad de México. Tenía la determinación de mostrar la calidad del conjunto que ya rebasaba al estado mexiquense. En el mes de junio de 1939 hay un partido muy importante en la historia del Deportivo Toluca. Se derrota a la selección vasca que traía a jugadores absolutamente brillantes. Lo derrotan con cuatro goles del caballo Mendoza. Fue por estos años que adoptaron el color rojo. El uniforme era blanco pero también azul marino y el color rojo viene a pintar la camiseta definitivamente a finales de los años 30. El color rojo era porque era la tela más económica. Se le decían los rábanos al equipo, precisamente por la combinación del color rojo con el color blanco. En 1950 se creó la segunda división profesional y el equipo Toluca fue de los primeros en inscribirse. Y apenas con tres temporadas en el circuito de ascenso, en 1953 el conjunto escarlata lograba el tan anhelado ascenso a la primera división. En su primer partido, ya en primera, contrataron a un animador, quien por azares del destino salió a la cancha vestido de diablo y como la escuadra vestía de rojo, en la prensa nacional comenzaron a llamarlos así, los diablos rojos. Con las dificultades propias de un equipo con escasos recursos, Luis Gutiérrez Dosal, un empresario fiel seguidor del equipo, tomó la determinación de apoyar no solo con entusiasmo, sino con el dinero de sus empresas. El Toluca había jugado en unos terrenos rumbo al río Verdiguel. Los hermanos Ferrar tenían terrenos muy cerca de lo que hoy es el Paseo Colón. Ahí se trazó una cancha rudimentaria y digamos que fue la primera sede del Deportivo Toluca. Después se jugó en el campo Tívoli, que está a escasas dos cuadras de lo que hoy es el Estadio Nemesio X, hasta que se entregaron los campos denominados Patria, en donde posteriormente se construiría el estadio popularmente conocido como la Bombonera. El 8 de agosto de 1954, el Toluca estrenaba un verdadero estadio, mismo en donde juegan hasta hoy en día. El rival fue el Dínamo de Yugoslavia, que en gran fiesta ganaba a los locales 4 goles a 1. La gente le empezó a decir la Bombonera. ¿Por qué? Pues es un rectángulo, es una caja. Y en aquel entonces las cajas de bombones eran de esa forma, eran rectangulares. El inmueble fue construido con las aportaciones de empresarios como el joven Nemesio X, pero sobre todo de Luis Gutiérrez Dosal, lo que lo dejó en una situación económica apremiante al invertir gran parte de su fortuna en el proyecto. El ahora llamado estadio Nemesio X ha albergado dos Copas del Mundo y 11 finales del fútbol mexicano. Las penurias económicas causadas por la inversión en el estadio se veían recompensadas en lo deportivo. El gran equipo brasileño Vasco da Gama llegó a México a jugar una serie de partidos internacionales y pasó por encima de todos sus rivales. Pero solo uno pudo vencer a los afamados cariocas, el Toluca. Aquel 7 de marzo de 1954, en la Ciudad de México, la afición se entregó por completo a los diablos. La gente sabe que recuerda el partido que se le ganó al Vasco de Gama en lo que es ahora el Estadio Azul, antes de la Ciudad de los Deportes. Y el Toluca empezó a salir, a relucir en ese tiempo, en esa época. La segunda gran recompensa vino en 1956, cuando el Toluca ganó el torneo que entonces se jugaba alterno a la liga, la llamada Copa México, y que tenía gran relevancia. Aquella tarde del 27 de mayo, el conjunto escarlata venció al Irapuato de manera magistral. Esta copa viene a ser el primer gran triunfo deportivo del Deportivo Toluca en primera división. Y tiene un significado precisamente de inspiración. El calor del infierno amenazaba con quemar la Liga Mexicana, pero faltaba obtener el preciado título de Liga. Comenzaba una nueva década y la muerte repentina de Luis Gutiérrez Dosal, en 1959, tambaleó la ya maltrecha economía del conjunto. Él apostó su tiempo, apostó su dinero por el proyecto, pero murió intempestivamente de un paro cardíaco, una situación que afectó mucho al equipo. Don Luis Gutiérrez Dosal fue muy inteligente al rodearse de otros industriales que pudieron solventar la permanencia del equipo. Don Nemesio Díez entre ellos. Llegó un nuevo mesías, un empresario cervecero, que adquiría al conjunto escarlata, don Nemesio Díez, quien daría la estabilidad económica que le faltaba al equipo. El presidente López Mateos, amigo personal de don Nemesio Díez, le pidió a don Nemesio que se hiciera cargo del equipo, con una razón fundamental. Salvaguardar a la niñez y la juventud del Estado de México para que estuviera alejada de los vicios a través del deporte. El Toluca fue tomando forma. Debutaron o llegaron a la institución grandes jugadores como Florentino López, Albino Morales, Pepe Bantolrá, Juan Dosal, Claudio Lostanao, Manuel Cerda Canela, Amaury Epaminondas, y quien sería el goleador del conjunto por muchos años, Vicente El Diablo Pereda, al frente de ellos el director técnico del momento. Toluca tenía que ir empujando y empujando y empujando hasta que la clave fue precisamente un sabio del fútbol mexicano, Ignacio Trelles. Trelles llegó al inicio de la segunda vuelta de la temporada 1966-1967, tomó al equipo a mitad de la tabla y gracias a una gran conducción lo llevó poco a poco a los primeros lugares. Cuando llega Don Nacho, llega con él un preparador físico, don José Montseváez. Él fue el primer preparador físico que nos empezó a llevar al volcán a las seis de la mañana a correr. Imagínate el 66 con el frío que hacía en Toluca, todos encapuchados en el camión del Toluca, vámonos al volcán a correr. Pero eso nos fue dando una gran condición física excelente. El fútbol que despliega con Toluca viene a ser su mejor fútbol hasta ese momento. El partido decisivo se jugó en contra del Necaxa el 19 de febrero de 1967. Dos grandiosos goles de Juan Dosal fueron suficientes. El Toluca se proclamaba por primera vez campeón de liga y su delantero Amaury Epaminondas conseguía el título de goleo individual con 21 anotaciones. Una semana después, también lograrían el campeón de campeones, derrotando al campeón de copa, el equipo de León. Los escarlatas festejaron y se pusieron a entrenar de inmediato. Las temporadas eran largas y después de ese mismo campeonato se conservó el mismo grupo, o la mayoría. Trajeron dos, tres refuerzos y el siguiente campeonato repetimos, 67-68. Toluca, bicampeón de liga, también conseguiría ganar el torneo de copa, por lo que se proclamaba nuevamente campeón de campeones, títulos que festejó por entero con su afición. El León fue campeón de copa y jugamos un partido por el campeón de campeones en el Azteca, con un gol de Manuel Cerracanela, que le ganamos al León. En lo individual, Vicente Pereda, una de las glorias del Toluca, se proclama campeón de goleo en la temporada 1969-1970. Llegamos con 19 goles Horacio López Salgado y yo, él con el América y yo con Toluca, 19 en la última fecha. Él jugó a media semana y ya no anotó, yo tenía que anotar aquí para coronarme, y aquí lo hice a Cruz Azul. Vicente Pereda era un crack, a lo mejor cualquiera lo podría hacer, hay que tener gol. Y Vicente Pereda tenía gol, tenía gol, era extraordinario cuando iba por arriba, tenía una potencia física en las piernas, un remate de cabeza, le pegaba de zurda, de derecha, era un auténtico depredador del área. Comenzaba la década de los 70 y el fútbol mexicano evolucionaba diferente a las demás ligas del mundo. Se creó un formato de liguilla para determinar en una final al campeón. En América estaba en un grupo y nosotros en otro, entonces fuimos primeros lugares de cada grupo, Toluca y América, y jugamos la final a dos partidos, entonces se jugó primero en Toluca y empatamos a cero. Y en el Azteca nos ganaron dos a cero ya. Los Diablos Rojos tuvieron que conformarse con el subliderato. Trelles abandonó al conjunto rojo y tras intentos fallidos, por fin llegó un estratega que volvió a la cúspide al Toluca, Ricardo de León. Los cangrejos rojos nos decían, pero nadie nos hacía un gol. Ricardo, un uruguayo al que le gustaba el fútbol con mucho orden defensivo, causó polémica, porque tenía como arma el fuera de juego y el contragolpe. Aunque cabe mencionar que con su sistema poco atractivo, terminó imponiéndose a otras escuadras ampliamente favoritas en la liguilla como León, Atlético Español y Cruz Azul. Se decía que era defensivo, se decía que atentaba contra el espectáculo, se decía que era antifutbolístico. Y a lo mejor muchos la creían o la creíamos, pero cuando tú veías jugar al Toluca, tú veías un orden, tú veías un trabajo en la cancha. El Toluca se coronó finalmente tras una dura liguilla, venciendo a León en el último partido el 26 de junio de 1975. Toluca es campeón en una final muy particular. Jugaron contra un equipo dificilísimo como era el León y el partido aquí fue cerradísimo. Un jueves a las tres y media de la tarde con una lluvia endemoniada y se llenó el estadio y afortunadamente con un gol de nuestro piñano. Fue el tercer campeonato que ganamos, en 1974. Marcador final, Toluca 1, León 0, se acaba de coronar el Toluca. Sin embargo, vendrían dos décadas sin gloria, luchando por no descender o permaneciendo a media tabla, esperando, tan solo esperando, épocas mejores para los diablos rojos del Toluca. Imposible y muy difícil que clasifique el Toluca. El Toluca se pasó 23 años sin lograr absolutamente nada, sin trascender, lo cual era muy triste para una ciudad que siempre ha sido futbolera, unos patrones que siempre han sido futboleros, que nunca han escatimado. Hay una Copa México, fue en 1989, que vino a llenar de nueva cuenta las tribunas de nuestro estadio. Vino a dar esperanza y principalmente a aclamar por paciencia. El Toluca 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 Tras el título de liga de la temporada 1974-1975, durante las siguientes dos décadas, el Toluca viviría una serie interminable de contrataciones de directores técnicos y jugadores. Con la esperanza de un nuevo título, pero terminando casi siempre en terror y angustia, porque las cosas no marchaban como se esperaba. Yo estaba último a la tabla, en donde en cualquier momento podía bajar, ¿no? Y la verdad, como profesional te duele muchísimo, ¿no? Saber que el equipo estaba peleando el descenso, que en cualquier momento podía bajar. ¿Cómo resistimos? Y que cada año, no, pues viene tal entrenador, no, pues viene tal jugador, que viene de Brasil, que viene de Argentina. Y el Toluca se pasó 23 años sin ganar. Finalmente, en 1997, llegó quien volvería a darle vida a los Diablos Rojos. Un director técnico al que don Nemesio Díez, dueño del Toluca, y Rafael Lebrija, presidente del equipo, le tuvieron mucha confianza por su forma de trabajar y su manejo de grupo. Este personaje, hoy histórico en el Estado de México, es Enrique Mesa. El primer torneo no fue fácil. Mesa decidió sacar del Toluca a los jugadores que sentía le hacían daño a la institución y se quedó con los que muchos consideraban de relleno. Su primera condición fue que si él venía al Toluca, había que correr a Luis Alberto Islas, que era buen portero. Sin embargo, Mesa se da cuenta de que quien provocaba los problemas en el vestidor era precisamente Luis Alberto Islas. Y Rafael Lebrija, como tiene que ser, le da el apoyo a su técnico y le dice, lo corremos, y pum, se fue Islas. Entonces, se fortaleció el grupo, se armó un grupo ganador, que llegó el señor Mesa, se preocupó en ese aspecto, y eso formó a los jugadores que él pensaba que iban a funcionar. En el verano 98, las cosas cambiaron. Al término de la temporada, el equipo concluyó como líder general, el conjunto más ofensivo, y su delantero, antes desconocido, José Saturnino Cardoso, se convirtió en el campeón de goleo y el líder que el equipo necesitaba. Cuando yo llegué al Toluca, José venía de una operación y venía hasta a moladón. Le dije, mira, vas a jugar, vas a rendir, vas a ser un gran jugador, vas a ser un goleador. Y bueno, ahora está convertido en, yo creo que uno de los mejores delanteros que han venido a México. Cuando Pepe Cardoso se da cuenta del potencial que él tenía, se convierte en el máximo goleador que ha tenido el Toluca. En la liguilla, el Toluca dio cuenta con facilidad del Atlante y América. Ya en la liga, el equipo se veía como un equipo fuerte, como un equipo aspirante a un título, y ese año me tocó a mí también ser goleador de liga. Y ya entrando ya en la liguilla, ya era un equipo mucho más fuerte, más competitivo, más metido, enchufado. La final no parecía fácil. Enfrente tenían al multicampeón de los 90, el Necaxa. Se hace el juego de ida y el Necaxa va ganando 2 a 1 y se vienen a jugar acá. Pues empieza el partido y la primera jugada, error y gol del Necaxa. Híjole, no fue un balde de agua helada, pero no te digo el segundo gol. Vuelven a sacar, pa, 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 gol del Necaxa. O sea, en dos minutos ya estás perdiendo en el marcador global 4 a 1. Y luego pasa otro minuto, otros dos minutos, cuando Toño Taboada mete un zurdazo y mete el gol. Empieza esa comunión que había entre el técnico y los jugadores primero, directiva, técnico, jugadores. Y entonces se irradia la tribuna y el Toluca terminó ganando el partido, el campeonato. Y por fin, después de 23 años, Toluca volvió a celebrar un título. La verdad, para mí fue una de las finales más emocionantes que jugué en mi vida. Después de dos décadas, la liga le pertenecía al conjunto escarlata. A partir de ahí, los veranos se pintaron totalmente de rojo. El del 99, Toluca refrendó la supremacía. El campeonato arrancó lleno de emociones y de goles. Y concluyó de la misma forma, con buen fútbol y un José Saturnino Cardoso implacable. Metiendo tantos por doquier, por lo que se coronaría con su segundo título de goleo individual. El Toluca alcanzó la final, en donde enfrentó a un poderoso Atlas, que era dirigido por Ricardo Antonio Lavolte. Sabíamos que iba a ser un choque espectacular, porque si ellos juegan bien, nosotros jugamos bien, lógicamente se va a ver un buen partido y que iba a ganar aquel equipo que está mejor concentrado y el equipo que aproveche mejor las oportunidades que pueda generar el equipo. La ida terminó empatada a tres goles. En Guadalajara, nosotros íbamos ganando 3-1, tranquilamente el partido. Y por todo lo que genera el Atlas, jugando el local, que es un equipo que te llega por todos lados, nos generaron dos jugadas y hicieron dos goles. Ya terminamos el partido. El partido de la gran final se jugó el 6 de junio de 1999. ¡Gol! ¡Saturnino! ¡Gol! Tuvieron que ir hasta los penales. Y dirimir en penales, pues siempre es que un jugador se desconcentre. Con eso es suficiente para que el otro sea campeón. Los penales, ya sabemos que alguna vez es cuestión de suerte a la vez. Lógicamente un poco de tranquilidad, de calidad, pero también de suerte. El gran héroe fue el portero Hernán Cristante, quien atajó el penal decisivo con el que el equipo se coronaba. Y bueno, al final los ganamos y había que aceptar que los disfrutamos mucho. La tercera corona llegaría justo un año más tarde, en el torneo del verano 2000. Era imparable el Toluca. Se jugó una liguilla de ensueño, goleo a todos. Llega a la liguilla, enfrenta a Puebla y le mete nueve goles en los dos partidos. Luego va con Chivas y le mete seis goles. Y la final contra Santos Laguna le mete siete goles. Era imparable ese equipo. Señoras y señores, Toluca, Toluca es campeón del fútbol mexicano. Con todo merecimiento, Diablos Rojos de Toluca. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Don Nemesio, el patriarca dueño del equipo, aquel que lo rescató de la quiebra económica a finales de la década de los 50, estaba mal de salud. Cuando llegó Lebrija a la presidencia del equipo, Don Nemesio solo le pidió una cosa. Prométame que me dará un título antes de que muera. Y no fue uno. Fueron tres con los que correspondería el presidente. El viejo Mesías, Don Nemesio Díez, alcanzó a ver por la televisión desde su cuarto en el Hospital Español, la sexta estrella en la playera toluqueña. Fue un partido muy emotivo, además de la posibilidad absoluta, y gracias a Dios que se dio de esa manera, de poder hacer o intentar ayudar a que Don Nemesio viera a su equipo campeón otra vez. Eso no tiene manera de pagarse. Pocos días después, el patriarca moría y dejaba el legado a su hijo, Valentín Díez, quien se hacía cargo del glorioso Toluca. Eso fue un momento muy especial. La familia Díez tiene más de 50 años manteniendo y administrando y siendo propietarios de este equipo. Se vuelve también algo ya legendario. El Toluca, bien dirigido por Mesa, se convirtió en el referente de la Liga Mexicana. Su fútbol era ofensivo, sabía tratar bien la pelota y el equipo no se cansaba de meter goles. Luego de tres finales ganadas, resultó lógico que la Federación Mexicana de Fútbol se decidiera por Enrique Mesa para el cargo de director técnico nacional. Mesa dejó al Toluca a mitad del invierno 2000. Su asistente, Ricardo Ferrero, se quedó a cargo y llegaron a una nueva final. A mí Toluca llegó un poco cansado y no llegó con la misma fuerza que ha llegado en los otros finales. Lógicamente llegó Morelia con muchísima motivación, con un equipo muy bien trabajado, con muy buenos jugadores, jugadores de mucha experiencia. Perdimos 3-1 y acá le ganamos 2-0 y que perdimos en penales también. Salió de la dirección Ferrero, le siguió Héctor Hugo Eugui y finalmente para el invierno 2001, Ricardo Lavolpe llegó al equipo. El Toluca regresó a la espectacularidad en los siguientes torneos y en la apertura 2002. El equipo se perfilaba para buscar una nueva corona. Sin embargo, Ricardo dejó al conjunto en la fecha 15. Y ya ha pasado con mucha frecuencia en el Toluca, el técnico del Toluca termina en la selección nacional. Y este fue el caso. Lavolpe lo llaman a la selección y entonces deja al equipo en una etapa muy buena. Wilson Graniolati se hizo cargo del conjunto Escarlata, pero ante los ataques de la prensa que aseguraban que Lavolpe seguía dirigiendo al equipo desde las tribunas, Graniolati renunció, aun y cuando había calificado al equipo a semifinales. El mismo Lavolpe, ya dirigiendo a la selección, todavía se dice que por teléfono opinaba y trataba de dar órdenes. A Wilson Graniolati no le pareció mucho, como que sintió que a él lo estaban menospreciando. Y se sale y le dejan el equipo a Alberto, Mario, Jorge. Toluca venía muy bien, muy bien trabajado, con muchísimos problemas en la liguilla donde renunció el técnico. Inclusive decía la gente que íbamos a dirigir nosotros, que no es normal, ¿no? Pero ya ahí se veía que el Toluca podía jugar sin ningún inconveniente. Alberto Jorge, otro de los asistentes de Lavolpe, dirigió al Toluca en la semifinal y final. Alberto Jorge fue muy inteligente, o sea, él sabía que en unas semanas, y estando la liguilla en puerta, no se iba a poner a tratar de meter él su estilo de juego y a cambiarle esto. Él deja que el equipo juegue como venía jugando, asesorándose con Lavolpe, ¿qué le quedaba hacer? La revancha vino pronto, porque el rival nuevamente fue el Morelia. Ahí la obligación ya era nuestra, ¿no? No puedes perder un equipo contra el mismo equipo en una final. Entonces, el equipo lo demostró que fue superior nuevamente que Morelia, ¿no? Toluca venía muy bien, muy bien trabajado. Y esa final, yo creo que ganó el equipo que tenía que ganar, que era el Toluca, con buen fútbol. El Toluca haciendo gala de su mejor fútbol, ganaba con autoridad al equipo michoacano, obteniendo su séptimo título de liga. Y la celebración se daría por partida doble. El guaraní, ídolo de los choriceros, José Saturnino Cardoso, era campeón de goleo con 29 anotaciones, una cifra que jamás se ha vuelto a dar en torneos cortos. La temporada siguiente, Cardoso repetiría al quedar en primer lugar de la tabla de goleo, consiguiendo su cuarto título personal. Pepe Cardoso, hay que decirlo así, con mayúsculas siempre. El haber hecho 29 goles en un torneo corto, te habla de la calidad, ¿no? El promedio de goles por partido es altísimo. Yo creo que es de lo máximo en toda la historia del fútbol mexicano. Yo no hubiese tantos goles si mis compañeros no me dejan solo. Yo como yo siempre digo, hago goles porque me dejan solo. Yo le tengo que agradecer muchísimo a todos mis compañeros, el esfuerzo, la gana que han mostrado siempre. Cardoso es el goleador histórico del equipo con sus 249 anotaciones. Parece insuperable y no es solo héroe legendario del Toluca, sino del fútbol mexicano y uno de los miembros del Salón de la Fama del Fútbol. Gracias a Dios futbolísticamente logré todo. Ser goleador de liga, ser campeón con el equipo que más quiero que es el Toluca. Yo creo que todo profesional busca, ¿no? Salí campeón y ser goleador de liga. He ganado todo. Otro gran logro para los anales del Club Toluca, el equipo del nuevo milenio. El Toluca ya era el cuadro más ganador en una década. Cuatro títulos en cinco años así lo demostraban. Por eso, cuando Alberto Jorge no siguió dando los resultados esperados, tuvo que hacerse a un lado para que llegara a la institución un hombre de sobrada experiencia, Ricardo Tuca Ferretti. Con el brasileño, el Toluca llegó a dos semifinales y aunque el equipo calificó de nueva cuenta en su tercer torneo, la afición ya no compartía su filosofía. No había mucha simpatía por su forma de juego, por lo que terminó la era Ferretti al frente de los Escarlatas. Tuca Ferretti, cuando llega de técnico, con el estilo que él tiene, trató de imponer algunas cosas que no cayeron bien en los jugadores. Algunas disciplinas que quizá tenía razón, pero en esencia es que había cierta tirantez entre el técnico y los jugadores. Inició el clausura 2005 con la novedad del regreso de Mesa, hombre muy querido en la institución, pero Enrique, después de su fracaso al frente de la selección, no pasaba por su mejor momento. Lamentablemente había perdido la confianza en sí mismo y el Toluca no podía darse esos lujos, siendo un equipo tan importante, por lo que luego de apenas 12 fechas, el Ojitos tuvo que dejar el timón. Por supuesto que me hubieran gustado mucho entregar buenas cuentas, cosa que no hice y cosa que tuve que salir. Para el Apertura 2005, el Toluca contrató al hombre del momento en el fútbol argentino, Américo Gallego, el Tolo. Quien fuera mundialista por Argentina como jugador, llegó con sus hombres de confianza. Cardoso, el ídolo toluqueño, no entraba en sus planes. Como técnico, pues teníamos la referencia de que había estado en River, es un buen técnico, pero siempre te llega la duda, un técnico que no conoce el fútbol mexicano, le va a costar trabajo adaptarse. La salida de Cardoso causó grandes controversias. Para suerte del argentino, todo resultó bien. Toluca comenzó a ganar puntos y llegó con cierta facilidad a la final, al igual que el Monterrey. Se pone a trabajar y pone un orden muy especial en los futbolistas. Lo demás para él fue tener un orden táctico casi perfecto, tener una defensa a toda prueba y poder atacar teniendo como hombre importante a Vicente Sánchez. En el primer partido, jugado en el Nemesio 10, el Toluca logró rescatar un valioso empate. El rengo, atrás todavía, atrás del arquero, la pelota extra, gole. Obviamente todos esperaban que en el tecnológico, el conjunto local se coronara con facilidad, pero fue todo lo contrario. Aquel 18 de diciembre del 2005, se demostró que más sabe el diablo por viejo que por diablo. La inteligencia de Gallego pudo más que el ímpetu de Miguel Herrera, técnico del conjunto regio. Tras saber aguantar al Monterrey, desesperándolo cada minuto que pasaba, el Toluca terminó ganando tres goles a cero. Vicente, no importa, Vicente, mira, Vicente, mata. Parecía tener perdida esa final y terminó obteniendo el título. Toluca, al final de cuentas, le hizo seis goles al Monterrey en los dos partidos. Con hombres como los veteranos Hernán Cristante, Israel López y José Manuel Abundis, jóvenes elementos como Manuel Cruz Alta, Paco Gamboa, Carlos Esquivel y los de experiencia, Paulo Da Silva, Vicente Sánchez y el creativo de la media cancha, Antonio Naelson Ciña, más los que habían llegado con el tolo, el Toluca logró su octava corona. Nadie creía que el Toluca podía ser campeón con un equipo bien ordenado con el tolo, pero tenía Vicente Sánchez. Y Vicente Sánchez aparecía por la izquierda, por la derecha, por el centro. Era un fabricante de jugadas extraordinarias y de grandes goles. Ocho ligas que lo ponían a la par de Cruz Azul y lo situaban sin duda alguna como uno de los grandes del fútbol mexicano. Tras el título, el Toluca mantuvo la continuidad con Américo Gallego. Su fútbol no era muy vistoso, pero sí efectivista. El delantero choricero Bruno Marioni conseguiría el título de goleo en el clausura 2006, mientras que el equipo llegaría a semifinales. El conjunto escarlata jugaría una nueva final en el Apertura 2006, esta vez ante Guadalajara, que dirigido por José Manuel de la Torre, se quedó con el título. Concluido el ciclo de el tolo, llegaría a la institución el argentino José Pekerman, acostumbrado a trabajar con jóvenes. Pekerman hace un buen trabajo. Algunas decisiones no le favorecieron y el equipo ya tampoco tuvo la capacidad para sobreponerse. No le tocó la fortuna de llegar a la final y de ganar. Luego de un año de trabajo del argentino, la directiva se dio cuenta que necesitaba a alguien que conociera bien al fútbol mexicano. Y se decidió por un hombre estudioso, joven, emprendedor, precisamente el último que le había arrebatado una final al propio Toluca. José Manuel, el Chepo de la Torre. Con gran determinación y grandes expectativas, José Manuel de la Torre. Comenzaba en junio del 2008 un nuevo reto, ahora con los Diablos Rojos del Toluca. Primero la expectativa era armar al grupo, tratar de darle una solución de acuerdo a los recursos que tenía la institución. Y el Chepo pues tiene una filosofía de juego, tiene un carácter muy especial y llega a partir plaza. Buscamos a la gente idónea para poderla traer y esa fue la ecursión de Mancilla. Y no se equivocó. El hombre terminó la temporada regular en segundo lugar general y tuvo en el chileno Héctor Mancilla al goleador con 11 tantos, quien repetiría en el torneo siguiente con 14 anotaciones. Como se esperaba, el Toluca llegó a la final y ahí el destino lo puso frente a frente con la escuadra con la cual compartía el mismo número de títulos, el Cruz Azul. Ocho coronas tenía cada uno, por eso los dos duelos serían de muerte. El equipo que ganara la liga se iría en solitario con nueve títulos, lo que lo pondría como el tercer mejor equipo de la historia del fútbol mexicano, solo detrás de Guadalajara y América. Fue una final que se pudo definir en el juego de ida. Fue tal la superioridad del Toluca en ese juego, que debió de haber obtenido un marcador contundente y no lo consiguió. En el Estadio Azul hicimos un extraordinario partido. Cruz Azul es un equipo muy sólido, muy fuerte y bien trabajado. Lo que parecía una final consumada, no lo fue tanto. El 14 de diciembre del 2008, en el Estadio Nemesio 10, la afición choricera vio dramáticamente cómo el Cruz Azul empataba el marcador global. Cruz Azul vive. Me parece que el Toluca se confía. El Cruz Azul empieza a jugar mejor que el Toluca. Lo empieza a superar y le pasa por encima. Y el Toluca saca el resultado apenas necesario para ir a tiempo extra y luego a penales. Señoras y señores, la final se va a penales. En carrera dispara. La pelota está en el fondo. Prepara, apunta a fuego. ¡Gol! Pero nadie fallaba. Alguien se desconcentra, tira mal. ¡Viene Velo! ¡Cristante! ¡Toluca! ¡Campeón! Cristante otra vez aparecía como el gran salvador del Toluca para detener el penal decisivo. ¡Toluca, campeón del fútbol vencido! El Toluca celebraba con nueve títulos superar al histórico Cruz Azul y se ponía al acecho del América, al que le daría alcance tan solo dos años más tarde, en el 2010, año de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México. En esta ocasión, el rival de la gran final fue el Santos. El primer partido terminó empatado. Y en el encuentro definitivo, el 23 de mayo del 2010, ocurría lo mismo. El partido fue en la ida muy parejo, pero en la Vuelta Santos jugó mejor. Pero el fútbol es así. El fútbol te da la oportunidad de que aunque no estés jugando bien o no estés jugando mejor que el rival, con algún momento de lucidez individual de alguien, puedas ganar el partido. Y como en el título anterior, todo se decidió de nueva cuenta en los tiros penales. Parecía que el Toluca estaba destinado para sufrir más de la cuenta. Llegan a los penales y bueno, Santos necesitaba uno solo. Meter uno. Tiraron tres y no metieron ninguno. Vuelve a aparecer la figura de un guardameta que está a la vera. Y de la nada, de sentirse derrotado, de ver que ya estabas en el suelo, el Toluca se levanta. Una dramática serie en la que finalmente el Diablo logró su cometido y se coronó con su décima estrella en la era profesional, alcanzando en títulos al América. Fue un premio a la excelencia, al fútbol equilibrado, a la experiencia. El Toluca, aquel equipo que comenzó con el deseo de unos cuantos hombres y que se fue labrando un camino sólido, lleno de trabajo y entrega, que se refleja hoy en día con sus 10 títulos de liga. Es la consecuencia de plantear bien las cosas y de ir siguiendo caminos, lineamientos estructurados para llegar a objetivos. Un equipo que ha marcado historia no solo entre las viejas fronteras mexiquenses, sino que se ha labrado un espacio en el desarrollo deportivo del país. Una institución que en el 2012 cumplió 95 años, llena de innumerables triunfos. Con su cauda fiel de seguidores, desde las primeras porras y grupos de animación en aquellos primeros años, hasta la legión de la perra brava, aquella que se descamisa a cada gol de los rojos. Es el Toluca, que le ha puesto 10 estrellas a su sencillo pero bello escudo, y que es, sin lugar a dudas, el primer equipo legendario del nuevo milenio. Yo le tengo que agradecer a la institución por haberme dado la posibilidad de jugar aquí, por haberme dado la posibilidad de estar en un equipo o una institución tan grande y tan seria como el Toluca. Quiero agradecer siempre el que me ha dado la bellísima oportunidad de dirigir un equipo como ese. Pudimos hacer cosas, me parece, bonitas. Toluca es una gran institución, es un equipo que sabe salvaguardar sus principios históricos. Para mí es un ejemplo de cómo funciona un equipo. Este gran, impresionante lugar, que cada vez que lo piso, lo repito, las piernas me tiemblan, porque soy rojo, por dentro y por fuera. Ahora, Toluca se identifica por tres cosas, sus portales, su volcán y su equipo de fútbol. Para mí Toluca es la identidad con el lugar de donde soy, de donde es mi familia, mis hijos. Para mí Toluca es el fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!